llegando al contenido 1.2 segmentos proporcionales para noveno grado en el canal de prof gerald y vamos a resolver la segunda parte de dicho contenido así que espero que tengas listo tu libro de esmate así que para noveno grado nos dice de la manera siguiente dadas las siguientes parejas de rectángulos son proporcionales a bases y las alturas de cada pareja justifica tu respuesta ok vamos a realizar lo siguiente vamos a comparar en estos casos para ver si son proporcionales tanto las bases como las alturas sí entonces qué es lo que vamos a hacer fíjate bien vamos a colocar la razón de las alturas 4 es a 2 como 6 es a 4 ahora lo que tenemos que hacer es simplificar y si el resultado es igual verdad entonces prácticamente son proporcionales fíjate bien acá tenemos mitad de 2 la mitad de 2 es 1 entonces me queda 2 sobre 1 verdad o 2 o 2 acá sería la mitad es 3 y la mitad es 2 así que me quedo me quedo 3 medios entonces son proporcionales vemos que acá como no nos dio el mismo resultado no son proporcionales vamos al otro caso en el caso de literal b que sería éste 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 y éstos vamos a trabajar con lo mismo sí ok vamos con las alturas 2 es a 8 como 1 es a 4 ahora simplifiquemos acá tiene mitad 1 y mitad 4 entonces que me quedo a me quedo un cuarto y 1 sobre 4 puedo simplificar no no puede entonces me queda lo mismo si tú te das cuenta si vemos qué las razones son las mismas por tanto las fáciles y las alturas son proporcionales entonces vamos a literal c para el caso de literal c para el caso de literal c fíjate acá son decimales entonces los podemos convertir a enteros veamos primero 3 sobre 3.6 si yo multiplico esto por 10 me quedaría 36 y acá 4 sobre 4.8 que lo multiplico por 10 que nos quedaría a nos quedaría 48 ya pero como acá estamos multiplicando por 10 entonces éste me queda por 30 y acá por 40 si ahora a éste a esa fracción hay que simplificar fíjate bien le puedo sacar mitad le puedo sacar tercera pero también ahí le puedo sacar sexta sexta de 36 es 6 me quedan 5 sextos 40 y 48 puedo sacar te voy a sacar mitad pero puedo sacar octava fíjate octava de 85 y octava de 48 es 6 ah muy bien entonces vemos ahí que ambas razones son las mismas por tanto las bases y las alturas son proporcionales ok ahora vamos al número 2 en la siguiente figura que longitud debe tener el segmento de para que a y b sean proporcionales a c y a d tenemos acá el segmento a mide 4 el segmento b mide 8 el segmento c mide 9 pero el segmento de lo desconocemos ahora nos dice que longitud debe tener el segmento de esta es la pregunta para que a y b sean proporciones entonces como aquí se menciona a y b deben escribirse aquí a sobre b a sobre b entonces es igual a c sobre b entonces vamos a sustituir en estos casos ya los segmentos que ya los conocemos fíjate a cuánto vale y de 4 b mide 8 c mide 9 y de lo desconozco ahora podemos trabajar de esta forma esta vez pasó acá y este 4 pasa acá y este valor de 8 pasa a multiplicar fíjate bien de lo paso acá me queda de es igual 9 y este 8 lo voy a multiplicar 9 si en cruz 8 por 9 y este 4 pasa donde se encuentra de ahora simplificó aquí mira cuarta 1 y cuarta 2 ya no más 9 por 2 nos da 18 entonces para que sean proporcionales a seguirle d debe medir 18 centímetros ahí está la clave perfecto entonces todos quedamos hasta acá saludos a todos ustedes en el camino saludos a todos saludos a los saludos a todos saludos a todos